Bienvenidos a Peña y compadre ¡Bienvenidos a este nuevo encuentro para tomarnos el recreo, el último encuentro de este año! Así que bueno, un fuerte aplauso y justamente en este día tan especial que festejamos, el Día de la Tradición. Así que más que feliz y agradecida de poder compartir con todos ustedes un día más, un sábado más, y por supuesto agradecer al lugar que nos da siempre Dubai City. Cuando usted quiera, comenzamos. Noche cargada de artistas y amigos que quieren compartir esta última noche del año de Peña, compadre, cargada de danzas y canciones. Así es, así que empezamos a nombrar a quienes esta noche nos van a acompañar con nosotros y le damos un fuerte aplauso porque ya está presente Danila Maldonado y Jesús Barbo. Y señor, Juancho, el probador. Fernanda Cáceres y Pablo, el loco lito. Gachito Rodríguez, a ver los aplausos, bien arriba. Oscar El Chorpa Soto, Lidia Esterna Salteña, Oscar Sotulo, Fabián Coria. Grupo Independiente Amigos de Peña con el Pelicón Nacional. El señor Oscar Amor que llegó de la ciudad en La Plata. Ayer encima y un cierre a todo ritmo con Tito Muñoz y los remanceros. Sin perder más tiempo, le damos comienzo. Perfecto, vámonos más. Vámonos, queda otra. Vámonos más, arrancamos, a la edad ha hecho. Señor. En la veral de guitarras, ¿quién lo podrá detener? Porque una samba anda en celo, blanqueando el pañuelo del amanecer. Porque una samba anda en celo, blanqueando el pañuelo del amanecer. La cosa que siempre han querido, su ronco pico torcer. Su canto vive en el pueblo, no hay bien ni decreto que lo hagan volver. Válga ese potro indomable, ¿quién lo podrá detener? El hombre dice a las riendas, no tiene fronteras, no sabe perder. El potro no tiene riendas, vendría a ganadores el amanecer. El marino dice a las riendas. El hombre dice a las riendas, no tiene fronteras, no tiene fronteras. Vaya con todos, maríne, la samba para vos. Vos queridos gracias por tanto, maestro. Por alto verde la noche, a golpes lo vio crecer Enamorado de copas, rastreando una estrella en el espiné El canto del roberino se fue haciendo carne, se vino con él Con sus carnoitas tristes, un día para devolver Para incluir las guitarras, con su canto simple, allá en San Carriere Y el panchito dormido, metido de pieza, cantando con él Porque ese pobre indomable, quiero poder atender El hombre desea las riendas, no tiene fronteras, no sabe perder El patrón no tiene riendas, rendiría a carnavales del amanecer Señor, y el aplauso para ustedes Bajo de un monte cupido me puse a llorar mis penas Al verme llorar la tirana también lloró la madera Bajo de un monte cupido me puse a llorar mis penas Allí como un solo hombre, maticando una respuesta Aprende fuerte las manos y te encontré en una de ellas Allí como un solo hombre, maticando una respuesta Señor, no es posible de mano mío que siendo del mismo vientre Ago nada, me interesa y no encontré la manera De ser uno de los nuestros y querer más nuestra tierra Y a la madre, y a la cadera, paisana, grillo, y a los mire Aquí te lloran tus hijos, aquellos que bien pariste Allá se ríen los ojos, allá lejos y felices Tierra madre, eso te pasa por ser demasiado buena Porque me abriste los brazos de a tanta gente de afuera Tierra madre, eso te pasa por ser demasiado buena Aquí parieron sus hijos, muchas madres extranjeras Pocos son los que te aman y te llaman madre tierra Aquí parieron sus hijos, muchas madres extranjeras Unidos en la tristeza, sube este pueblo dormido Por ver cómo se aprovecha aquel que no es argentino Y se lleva la riqueza de mi suelo tan querido Tierra madre, chacarera, paisana, grillo, y a los mire Aquí te lloran tus hijos, aquellos que bien pariste acá Se ríen vosotros, allá lejos y felices El grito de abuelo, bailar por dos ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Te llamo que vos la chacarera más Que tiene las chacareras En una mano en chanadero Manito, manito A ver, fue mucho a mi pecar andando lejos del mar Tanto por ser pa' llegar a tu lado Si estaba donde nací, lo que buscaba por ahí Es una amistad que no se contra ni vende Solo se da cuando en el pecho se siente Es algo que se ha de usar, algo que se va a ir a amar A ver, pancha, querido Así es como se dan en la amistad mis paisanos Sus manos son pa' y cachimates he dado Y la torre de la humildad suave su lancha perpumar La vida bien prestado y tengo que devolverla Cuando el criador me cabe a la entrega Que mi hueso, piel y sal Sabon en mis sueos, peor ¡Tovono! ¡Vuelva! 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 ¡Santo, santo, santo! ¡Ve, negro! La luna es un terror que alumbra con lo infestado, solo el cantor que canta copla del alma, el talle en el corazón, el sol que trepa por su voz. El cantor para cantar si nada dice tus versos, ay para que vaya a callar el silencio, si ese silencio el cantor lleno de donde es el amor. Mi pueblo es el cantor que canta la chocadera, puede cantar lo que muy dentro sienta, cuando lo quiere escuchar, andre a mi mano sin golpear, la vida mientras sabe y tengo que devolverla. Cuando el creador me llame para me entregar, en mi hueso piel y sal, aún en mi suelo me atar. Y el aplauso para ustedes, ¿qué comienza? Les recibimos con un fuerte aplauso, Daniela Maldonado, Jesús Bravo. Quiero bailar en la samba, con el pañuelo que te robé. El cantor para cantar tu follera, la noche entera buscándote. El cantor para cantar tu follera, la noche entera buscándote. Se viene en la samba, que cuando bailo con ti por ti, siento como si andaba una cosa rara dentro de mí. Quiero bailar en la samba, que cuando bailo con ti, siento como si andaba una cosa rara dentro de mí. Suela la medianoche, una lindana y un bala apariado y llena, todo palpita en la samba de mi corazón. Y en la ropa y pita, en la sangrita mi corazón. Y en la ropa y pita, en la sangrita mi corazón. Y en la ropa y pita, en la sangrita mi corazón. Y en la ropa y pita, en la ropa y pita, en la sangrita mi corazón. Y en la ropa y pita, en la sangrita mi corazón. Y en la ropa y pita, en la sangrita mi corazón. Y en la ropa y pita. ¡Bravo! 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 Pulándose en la sala que Dios le dio al pobrecito. Ay, 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 añita, pobre, pobre, mi guaguita. Y un lindo caballo blanco va llevando algo aguita. Onde a peán reza, baile pa' la niña telecita. Ay, 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 añita, salta el violín su llantito. Y ayudarme a olvidar la muerte de la infección. Pancho del Travador. Buenas noches. Buenas noches, patria. Porque es el día de la tradición de los argentinos. Un aplauso, por favor. Esto demuestra que somos argentinos. Recuerdo que me decía. Y acariciando la cuarta. Seré pano, Antonito. Voy a buscar la ternura para gastarla contigo y acurrucando en mi verso la vieja nos acarime y acariciando las cuartas de mi guitarra viajera ni hasta romper la caja para que yo no me pueda mirar que si te hago caso me quedo sin compañero que poco muero el cariño ayer sin quererte vi estabas junto a mi niño ay, se parece tanto a ti ojalá nunca le mientas como me mentiste a mí y acariciando las cuartas de mi guitarra viajera soñaste romper la caja para que yo no me fuera mira que si te hago caso me quedo sin un compañero vive tranquila muchacha junto a aquel tu compañero ayer te quise y lo sabes pero ayer no te quiero que poco duro el cariño ayer sin quererte vi estaba junto a mi niño ay, se parece tanto a mí ojalá nunca le mientas como me mentiste a mí si señor, para ustedes muchas gracias por invitarme y si el cielo te bajé una estrella me pedí ya el mundo y lo pongo a tu piel pero no me pides que de vos me olvides esto es imposible no lo puedo hacer pero no me pides que de vos me olvides esto es imposible no lo puedo hacer quisiera mi mano fundirse en tu piel quisiera mi labio recorrer tu piel y aunque tú me marques se estaré prohibido voy a entrar en ellos a beber tu miel y aunque tú me marques se estaré prohibido voy a entrar en ellos a beber tu miel y tarde esa tarde cuando me miraste no te imaginabas lo que yo sentía y cuando creía que estaba de vuelta por esa mirada ahí comencé a vivir cuando yo creía que estaba de vuelta por culpa de esa mirada ahí comencé a vivir y cuando llegue el día de unir nuestros hogares si en el primer beso nada sin ti miénteme un poquito dime que me quieres tomate de golpe lo que vive en mí miénteme un poquito dime que me quieres tomate de golpe si por el contrario si por el contrario has enamorado no te olvides nunca que yo soy cantor que bebe de día la noche de sueño y vuelca la noche su llanto de amor que bebe de día su copa de sueño y vuelca la noche su llanto de amor que de esa tarde cuando me olvidaba nunca imaginaba de lo que yo sentía y cuando creía que estaba de vuelta por esa mirada ahí comencé a vivir cuando yo creía que estaba de vuelta por culpa de esa mirada ahí comencé a vivir ¡Bien! 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 Muchas gracias muchas gracias para todos es una alegría estamos todo vestidos de Gaucho este... bueno, Gaucho ¡Bien! A ver... ¡Bien! Me voy a despedirte Amaneció el seguido de enero con su dorada impaciencia Sueño de los zapatitos de la emoción siempre fresca Hay un niño que en la calle juega demuestra orgulloso sus dos autitos acuerdos una escopeta flamante igual a la verdadera y una pelota de fumo que los reyes le trajeron Pero hay un niño que no ríe ni se acerca a lo que juega pero que tiene el negrito ¿Por qué no juega? Lo que pasa es que los reyes se olvidaron de llegar a la camineta ¿Será porque está mamita enferma? Papito está sin trabajo y lo que sobra es pobreza ¿Cabritos? ¿Cabritos? Que los políticos sean como cabritos Cabritos en tristeza Pero no, niño, no llores Grita con toda su fuerza Mirá en el grito lo que dejaron en mi puerta Esta pelota de fumo Esta pelota de fumo Renovamos los aplausos ANDEROS Y en los valles retumba mi caña, canta con la sangre a todo Tucumán. La noche en sus ojos, la vida en su boca, yo traigo la copa del caña a verar. De la luna que alumbra en su boca, cuando se me antoja de noche al umbral. De la luna que alumbra en su boca, cuando se me antoja de noche al umbral. Yo le abro a mi rancho, a los caña a verar, ojalita que ella quiera escuchar. Cuando salga la luna en su boca, con poquita cosa se ha de conformar. Cuando salga la luna en su boca, con poquita cosa se ha de conformar. ¡Bravo! ¡Bravo! Ay, 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 ay. ¡Bravo! Se van las cachetas, subiendo el camino, pensando en el ruido de su traquetía. Como el grillo al luna o en Simónca, yo canto la cola del cañaveral. Como el grillo al luna o en Simónca, yo canto la cola del cañaveral. Amores de sangre, cosecha la sangre, la niña se alaja para enamorar. Que tan solo un decirse me antoja, después de su boca la tinta querrá. Que tan solo un decirse me antoja, después de su boca la tinta querrá. Yo le hablo a mi rancho, a los cañaveral. Ojalita que sea, quiere escucharle. Cuando salga la luna en Simónca, con poquita cosa se ha de conformar. Cuando salga la luna en Simónca, con poquita cosa se ha de conformar. ¡Gracias! 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 La chichara con el chicharrito se divierten cantando en la sierra. Los poncieron viejosos del diablo se la pasan a ciertos promesas. ¡Gracias! En el núcleo de Festival de Río Macríado, yo quiero dir la audiencia de los guanrones fueras y that snelreas de los guanrones lentes de México y veras y Gothicos. Donde se va a la ciudad donde dependemos de los afuえ 퍼种, m yiała, y residamoselen cantando con la fe de la ciudad y criada a microscopía. A estas muerran las piratas. ¿Cómo puedo crecerse a espaciosos del gano? Te retomo seré nuevamente, mariposa me calco en su sueño Sobre que en mi madura me canta, la familia dulzura me cobre Que la loca dará sin madura, un rollo de los caminos sin sabores Bravo, bravo, fuerte los aplausos, fuerte los aplausos Si el contento corazón, perdido en medio a la huella Superestado de... Fernanda Cáceres, y Pablo López Ollito Relavado los aplausos, bien arriba, sí señor Ahora sí, le damos un aplauso, Cachito Rodríguez No podía pasar que en la última peña yo no me equivocara Buenas noches, yo tengo digno que baila nuestro chico Vamos a hacer zamba, puede ser Bueno Buenas noches, yo tengo un saludo Con un nido de la llena de ciencia Se muere la tarde al oír tu voz Se muere la tarde como un consejo Al oír tu voz Se muere la noche hacia atrás Donde que mal recuerdo El porque de siempre El porque tan dueto El porque ya vos El que ya hay regreso El porque de siempre El porque tan dueto De ese abuso, de ese abuso, de ese abuso, de ese abuso, ¿quién puede cerrar tu boca al calor que le dieran mis dedos? Lloramos y miramos, mientras pasa el tiempo, siempre se va a pasar el destino, lloramos y miramos, mientras pasa el tiempo, siempre se va a pasar el destino, lloramos y miramos. En un mes de amor, pero el río corre con el río que vas hacia adentro. Como el río dulce de mi sentimiento, que no va a volver a correr a tu encuentro. Como el río dulce de mi sentimiento, que no va a correr a tu encuentro. Será de mí, por morir regrese, desandando el ayer. Te dejaste a buscar tu encuentro, a llorar en la tarde de este gran amor. En un otoño olvidarte, al buscar tu vida, al volver a la tarde de este gran amor. En un otoño olvidarte, ¿quién pudo cerrar tu boca? En un otoño olvidarte, al caño que le daban mis besos. Y ahora, mi hija, se traspasa el tiempo. En un otoño olvidarte, al caño que le daban mis besos. En un otoño olvidarte, al caño que le daban mis besos. En un otoño olvidarte, al caño que le daban mis besos. En un otoño olvidarte, al caño que le daban mis besos. En un otoño olvidarte, al caño que le daban mis besos. En un otoño olvidarte, al caño que le daban mis besos. En un otoño olvidarte, al caño que le daban mis besos. En un otoño olvidarte, al caño que le daban mis besos. En un otoño olvidarte, al caño que le daban mis besos. En un otoño olvidarte, al caño que le daban mis besos. En un otoño olvidarte, al caño que le daban mis besos. En un otoño olvidarte, al caño que le daban mis besos. En un otoño olvidarte, al caño que le daban mis besos. ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, acá me informaron ¡Gracias por ver el video! 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 Carpa de la silla, con poquita mochila verde Toda salta de fiesta, ¿quién pudiera volver? Toda salta de fiesta, ¿quién pudiera volver? Arbañita de los valles, alto vuelo sin razón Donde valla por el aire, préstame tu corazón Donde valla por el aire, préstame tu corazón Claro cielo de tus ojos, alegría de tu libido Arbañita linda, no te hagas la que no ir Arbañita linda, no te hagas la que no ir Y al albañare, tu pecho la flor, mejor que la cara Arbañita de los valles, con vino de mar y de manjar Ya verás el mundo cuando amanezca Machadito yo he de andar Yo me voy de café a yate, no quiero verte dorar Cuando escuches en la samba, con el viento regresa Cuando escuches en la samba, con el viento regresa Bailarás siempre en la samba, bailarás Porque cuando bailo siento, como me haces zapatear Porque cuando bailo siento, como me haces zapatear Y al alba no haré, tu pecho una flor, mejor que el jacarata Y al albañita de los valles, con vino de mar y de manjar Ya verás que el mundo cuando amanezca Machadito yo he de andar Bueno, muchas gracias Como nos vamos a tomar vino con esto Vuelvo otra vez, la primavera de mi alma Vuelvo a cantar, como hasta ayer cantaba Siento mi sangre, me loco de la tierra Que tanto lejos, tanto recordaba Siento mi sangre, me loco de la tierra Que tanto lejos, tanto recordaba Vuelvo otra vez, como hasta ayer cantaba La boca azul, que alguna vez me ha amado Y a la que tanto amé y aún sigo amando La boca azul, que alguna vez me ha amado Y a la que tanto amé y aún sigo amando Y canta, y sangra el corazón con su alegría Yo solo sé, lo que es el mar de vuelta Aquí en mi tierra, aquí en la tierra mía Y yo solo sé, lo que es el mar de vuelta Aquí en mi tierra, aquí en la tierra mía ¡Vuelvo otra vez! ¡Vuelvo otra vez! ¡Vuelvo otra vez! Todavía sabía que no aprendí a vivir bajo otro hielo Voz en el aire, mi baño y los zambas Siento crecer mi patria en aladilo Déjame alzar mi noche guitarrera Para sentir lo que tanto doy mío Déjame alzar mi noche guitarrera Para sentir lo que tanto doy mío Y canta y sangra el corazón por su alegría Yo solo sé lo que se tarde vuelta Aquí en mi tierra, aquí en la tierra mía Y yo solo sé lo que se tarde vuelta Aquí en mi tierra, aquí en la tierra mía Fuerte los aplausos Nos despedimos Si no piden otra me voy Otra, otra, otra Bueno, con esto nos despedimos Gracias por todo Gracias, gracias a todos Gracias, gracias a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con esto me despido, muchas gracias a todos, gracias a ti, los hermanos, los amigos de mi carrero, Margarida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí la llamamos a ella, Lidia Ester, la salteña, para que nos regale sus temas. ¡Un fuerte aplauso! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando me pillé la muerte, la hay de esperar Cacolando fuerte al bombo, no puedo hallar Sala, manja, lleva a mi tal Me tomé con una bruja y al despertar Me he encontrado por mi suegra, se va a quedar Sala, manja, lleva a quedar El diablo me anda buscando, creando el gol Parece que yo le debo un algodón Sala, manja, lleva a mi tal Mi chacarita no me da sin sol Marchadita por las noches, sabe mejor Sala, manja, lleva a quedar Mi mujer se vea y doña despertar Yo me la encontré gritando para trabajar Sala, manja, lleva a quedar Me he encontrado por mi suegra, se va a quedar Me he encontrado por mi suegra, se va a quedar El diablo me te vino cuando vio Sala, manja, lleva a quedar Sal, manja, lleva a quedar Mi chacarita no me da sin sol Pachadita por las noches sale mejor Salamanque, ahora soy señor Anoche no dormí Cuando apagué las luces y tus ojos Anoche fui feliz Con solo los recuerdos de tu amor ¡A verás, patrita! ¡A verás, patrita! La tarde se fue alejando Y quedé con tu partida Con dos ojos empapados De llorar en tu despedida Cuando se quiebran los sueños Como un cristal en los baños Son profundas heridas Que mi amor me va matando Anoche no dormí ¡A verás, patrita! Cuando apagué las luces y tus ojos Anoche fui feliz Con solo los recuerdos de tu amor ¡A verás, patrita! ¡A verás, patrita! ¡A verás, patrita! Muchas bendiciones para todos Y que tengan una feliz fiesta Navidad y año nuevo para todos Y que todos sus sueños se cumplan La tarde se fue alejando Y caro de llorar tu despedida Cuando se quiebran los sueños Como un cristal en las manos Sombro oculta las heridas Mediador Cuando me estando Anoche no dormí Cuando apague la luz Serví tus ojos La noche fui feliz Con solo los recuerdos De tu amor ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y cuando de continuidad de la noche Lo llamamos a él Oscar Sotelo con nosotros ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Es un placer estar nuevamente acá con mis amigos Festejando el último día La última peña de este año que sigue Sí ¿Vas a los gloriaermos? Les sal warmigent ¿Vas a los gloriaermen? Quinta o bien Ya ha Videos Y si si no he redo Una noche fue contigo ¡Muchas gracias! Comoerez Está. El llanto, el llanto, mi flor de llanar, de que se ha vuelto mi alma, es vida no más. Es vida que se le ha hecho perder mi dolor, porque va creciendo lejos de su amor, porque nos juramos y te acordarás, que apesina, la tumba, por la cita y llanar. Yo te encuentre solita, ahora es un yo formal, aromando la gloria y el polvo maretal. Por donosa la luna te vine a buscar, con el violín del viento saliste a bailar. Música Música El un día por los brillos del viejo somal, y el rayón de las nenas colgó su caminar, Amor que nos juremos ni que acordarás, campesina, la tumba, florecita y llaguar. Amor que nos juremos ni que acordarás, campesina, la tumba. Amor que nos juremos ni que acordarás, campesina, la tumba. Amor que nos juremos ni que acordarás, campesina, la tumba, florecita y llaguar. Amor que nos juremos ni que acordarás, campesina. 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 Deseando el día, ven verás, bañando el llanto de gloria. Ven verás, bañando el llanto de gloria. Ven verás, bañando el llanto de gloria, ven verás, bañando el llanto de gloria. Ven verás, bañando el llanto de gloria, ven verás, bañando el llanto de gloria. Ven verás, bañando el llanto de gloria, ven verás, bañando el llanto de gloria. Ven verás, bañando el llanto de gloria, ven verás, bañando el llanto de gloria. Ven verás, bañando el llanto de gloria, ven verás, bañando el llanto de gloria. Como un campo con escarecha Si me ha dejado el alma Además estoy sedienta Mi corazón se desagüe Un muchillo me ha esclavado Y es muy profunda la herida Pero está mi mala suerte Que me diga el secreto mirar Los flores que yo tenía de a poco Te fui entregando Como arbolito en otoño Si no, nadie te quedó Una lágrima he guardado Una fruta de esperanza Para condenar tus ojos Si regresarás mañana Desde la ciudad de La Plata Nos está visitando un amigo Y lo vamos a invitar Para que pase y nos regale Sus temas, sus canciones, su arte Lo recibimos con un fuerte aplauso A buscar amor Desde la ciudad de La Plata Con nosotros Buenas noches a todos De La Plata Bueno, todo esto es nuevo para mí ¿No es cierto? Yo hace un año que empecé A trato de cantar Luego con toda la buena onda Y bueno, vamos a hacer una salmita Como estaría que nos acompañe Bailando Los bailarines Disculpe si no entiendes lo que tanto Tal vez hablemos lenguas diferentes Usted reñiga siempre de estos pagos Y yo, y yo admiro y admiro a nuestra gente Usted reñiga siempre de estos pagos Y yo, y yo quiero y admiro a nuestra gente Usted derrocha siempre madrugadas Hablando de los cielos de otras tierras En cambio yo comienzo mi jornada Contento de estar bajo estas estrellas En cambio yo comienzo mi jornada Contento de estar bajo estas estrellas Disculpe si no me entiende Disculpe si no lo entiendo Usted habla por boca de otra gente Y yo, y yo soy solo el eco de mi pueblo Usted habla por boca de otra gente Usted habla por boca de otra gente Y yo, y yo soy solo el eco de mi pueblo Vámona bonita Disculpe si lo digo a mi manera Usted siembra rencor y yo esperanza Usted envidia de otro su bandera Y yo, y yo adoro a mí celeste y blanca Usted envidia de otro su bandera Y yo, y yo adoro a mí celeste y blanca Yo soy como el hornero y me retobo Mi patria es mi nido y la defiendo En cambio ustedes son como los gordos Que quieren empollar al nido ajeno En cambio ustedes son como los gordos Que quieren empollar al nido ajeno Disculpe si no me entiendes Disculpe si no lo entiendo Usted habla por boca de otra gente Y yo, y yo soy solo el eco de mi pueblo Usted habla por boca de otra gente Y yo, y yo soy solo el eco de mi pueblo Gracias gente Yo, y yo, y yo soy solo el eco de mi pueblo Yo, y yo soy solo el eco de mi pueblo Y yo soy solo el eco de mi pueblo El arroz encendida desde el alba, cada pitada es un grito que va consumiendo el alba. Cada pitada es un grito que va consumiendo el alba, él es cantor vagualero, de aquí de ninguna parque, pero le salta el machisto, si siempre canta camayate. Pero le salta el machisto, si le canta camayate. El aracleto es el viento, paridor de desventuras, le sobran aires de muerte, camino de la angostura. Le sobran aires de muerte, camino de la angostura. Con su sombrero a sabache, retobado como su dueño. Le van saliendo las coplas, como si fueran de un sueño. Le van saliendo las coplas, como si fueran de un sueño. El es cantor vagualero, de aquí de ninguna parque, pero le salta el machisto, si le canta camayate. Pero le salta el machisto, si le canta camayate. Le salta el machisto, si le canta camayate. Bueno, el tema va para toda la gente, a ver si les gusta. Cuando me toco al amigo, de adentro del hombre, me sale la voz. Porque el amigo no es cuento, es un sentimiento total y mayor. Porque un amigo no es cuento, es un sentimiento total y mayor. Sin tanto andar por la vida, por ahí la partida me suele acosar. Le pego el grito al amigo, él me da su abrigo, su techo y su pan. Le pego el grito al amigo, él me da su abrigo, su techo y su pan. El amigo no es tan solo, es una palabra florida. Por el amigo no es cuento, es un sentimiento total y mayor. Por el amigo, la vida, se hace falta estar de más. Cuando me tomo un amigo Levanto mi copa En un brindis ritual Bebo la sangre de Cristo De estrella me visto Y me pongo a cantar Bebo la sangre de Cristo De estrella me visto Y me pongo a cantar De tanto andar por la vida Si no hay un amigo Para guitarrear He de juntar un barro Guitarra y camino Lo habré de inventar He de juntar un barro Guitarra y camino Lo habré de inventar El amigo No es tan solo Una palabra florida Por el amigo Por el amigo La vida Si hace falta Está de más Por el amigo La vida Si hace falta Está de más Gracias a ti por el servicio de la canción Gracias a ti por el servicio de la canción Que me vaya a olvidarme tus besos Déjame que me vaya a olvidarme tus besos A donde iré no importa No intentes detenerme Total, sabes de sobra Que en vano fue quererte Total, sabes de sobra Que en vano fue quererte No creo en tus promesas No me hagas juramentos Ni bien tu voz la suelta Ya se la lleva el viento Ni bien tu voz la suelta Ya se la lleva el viento Siempre en el corazón Mar de una chacalera Déjame que me vaya Y que con ella muera Déjame que me vaya Y que con ella muera Aunque me duela el alma Tan solo pienso en irme No quiero estar mañana Crucificado y triste No quiero estar mañana Crucificado y triste En el hueco de tus manos Plantando huele azúcar Bebí los decenaños Robé las amarguras Bebí los decenaños Robé las amarguras La miel que vos me diste No estaba hecha de flores De algún récord hiciste La miel de tus amores De algún récord hiciste La miel de tus amores Siempre en el corazón Guardo una chacalera Déjame que me vaya Y que con ella muera Déjame que me vaya Y que con ella muera Soy ese canto Señor de profesión Santiago Tengo un corazón amigo Y el alma llena de sueños Y una garganta cantora Para empezar lo que siento Echándome con mi japa A la plaza grande del pueblo Así nutrabas zapatos A los señores del pueblo Y me ganaba la vida Sacando brillo a los cueros Abuelor del chimaco Del pistón y el pan casero Por eso es que cuando canto Denuncio de donde vengo Porque hay en mi voz Aromas de Santiago del Estero Los cantores santiagueños Honremos a nuestra tierra Porque tenemos el alma Batallada en buena madera Que en el corazón Llevamos el tipe de chacarera ¡Bien de caer en la gente! Soy ese canto Señor es embajador Santiago de profesión De pie morena Y fundida Y fundida Por los inviernos De enero Y un corazón Con espina De los punales Panteños Soy cantor De cielo abierto Correo de muy bajo vuelo Para no estar nunca lejos De los reclamos Del pueblo Porque es un honor Y un honor Que los cantores santiagueños Oramos a nuestra tierra Porque tenemos el alma Talla de buena madera Y en el corazón Llevamos el tipe de chacarera ¡Gracias gente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! La recibimos con un fuerte aplauso A Yelé Encima con nosotros Un fuerte aplauso para Yelé ¡Gracias a todos! ¡Gracias! 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 Eso es hoy, no es mi amigo, eso es lo que tengo yo. Soy dueña de Bogotá, a patafilé de ayer, con un puñado de sueños en medio de desgastez. Ven a mí seré en un tiempo, he sido dueñosa piel. Soy dueña del amor, que siento por mi legión, igual con el que es igual, al juego de esta pasión. Tu gran amor por mi pago, soy amo, dueño y señor. De todos los demás, paz y ser mayor, no tengo el amor, amigos, de ser el poseedor. Y todos los promigos, ni amor ni dueña soy, Soy dueña de un querer, quien me siente en la ilusión. Y si de un querer soy dueña, yo te alejo en el corazón. Las estrellas del lucero, la luna, el aire y el sol. Soy dueña de un sermío, profundo por la amistad. Y puedes contar contigo, los quiero siempre igual. El abrazo de un amigo, me arroba la propiedad. Soy dueña del saber, que puso la piel de ti, para dejar en mis hijos los poquitos que aprendí. Soy dueña de mi destino, porque este que yo elegí, de todo lo demás, por más que quisiera yo. No tengo el amor, amigos, de ser el poseedor. De todo lo otro amigo, ni amor ni dueña soy. Bueno, quiero convocar acá al escenario a un amigo que nos va a acompañar en nuestro último tema, en el bombo, Dina Gómez. Hacer que sea al escenario un fuerte aplauso. La verdad, quiero agradecerle primero a Tito por el apoyo a los artistas, por hacer esto tan lindo. Acá estamos todos en familia, entre amigos. Hermoso. Es muy lindo que se pueda compartir esto. Y además agradecerle a Tito el inculcar a los chicos de la música, porque hace unas semanas venimos compartiendo con la familia Gómez. Estuvimos preparándonos para el preco skin. Bueno, no lo pudimos llevar a Dilan. Nos quedamos mal porque, bueno, por la edad, pero lo vamos a preparar para el futuro. Y la verdad estoy muy contenta, muy agradecida con esta familia. Agradecida a mi familia que me apoyan, me siguen a todos lados, a mis amigos y a todos ustedes, porque sin ustedes no sería posible armar la peña. Así que, Tito, muchas gracias. Gracias por el apoyo que le dan a los chicos y a todos nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Saluda. Gracias. 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 Culpable de cambiar mi propia voluntad Me obligas cuando te vas a convivir con la soledad Culpable por dejar tus huellas en mi piel Que no se pueden borrar, por eso nunca te olvidaré Culpable de este amor, así te den claro yo Te has adueñado de mí, has conquistado mi corazón Me duele el corazón, si lejos estás de mí No me lo puedes negar, sos la culpable de mi sufrir Culpable de llenar mi pecho con la emoción El beso que alguna vez premía el fuego de la pasión No me lo puedes negar, sos la culpable de mi sufrir